Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año 2021 en cuanto a política latinoamericana con nuestro especialista, magíster y doctorando en política internacional, Gonzalo Fioreviani. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buenos días. Un abrazo grande a todos y a todos en el piso y un saludo a toda la audiencia. Gonzalo, empezamos a despedir este año, por supuesto, y queremos hacer un repaso de lo que ha sido el año político para la región latinoamericana, que podríamos ir un poquito más atrás, a fines del 2020, cuando en Bolivia se da el primer suceso de cambio político, donde triunfa Luis Arce con el 55% de los votos y empieza también un proceso electoral durante todo este año con determinado giro de la región. Así es. La elección de Luis Arce, podríamos decir que de alguna manera prefiguró algunos cambios, algunas elecciones que después se fueron dando a lo largo de este 2021 en América Latina. Los casos más recientes que tenemos, el caso de Yomara Castro en Honduras, la vuelta al poder de la izquierda, la centro izquierda en Honduras, el caso de la elección de Gabriel Boric en Chile, en ese sentido se puede ver de alguna manera un giro a la izquierda. En la región hay cierta tendencia hacia la vuelta de gobierno progresista, de centro izquierda, nacionales y populares en América Latina. Y un escenario electoral que se abre de cara al 2022, muy interesante. En principio hay dos elecciones claves de cara al año que viene. Primero la de mayo en Colombia, donde Gustavo Petro, el hombre de la centro izquierda en Colombia, puede estar también frente a una elección histórica. Y la más importante, entiendo, para América Latina y para un sector importante del planeta, inclusive el año que viene, va a ser la de Brasil en octubre del año que viene, donde de acuerdo con la gran mayoría de las encuestas, prácticamente todas las encuestas te diría, Lula da Silva está ganando de manera bastante amplia, inclusive en primera vuelta. Por lo que hay que estar atentos, creo, a esos dos procesos electorales importantísimos para el futuro de América Latina y del mundo. Totalmente, Gonzalo. También podemos regresar a lo que podría ser el inicio de este giro, a la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, AMLO, donde allí también comenzó todo este proceso, luego Alberto Fernández en otro país. La única excepción, Ecuador, donde el correísmo no pudo volver al poder y ganó el banquero Guillermo Lazo. ¿Qué mirá tenés? El otro día escuchaba al ex vicepresidente de Bolivia, sociólogo, académico muy reconocido, Álvaro García Linera, que dice que todo este proceso de la región, de vuelta el auge de los procesos populares, democráticos, pero con liderazgos menos carimásticos que lo que fue en la versión anterior. Sí, comparto. Son liderazgos diferentes, tienen características bastante diferentes a lo que fue la versión anterior, lo que se denominó el giro a la izquierda o la ola rosa en América Latina entre el principio de los 2000 y 2010. Como decías, Ecuador hubo una excepción. Por otro lado, además creo que hay liderazgos carismáticos como el de Boris en Chile, pero con una visión joven, renovada, con algunas cuestiones en las cuales la izquierda en ese momento no hacía hincapié, por ejemplo, los derechos de las minorías, los derechos de las disidencias, la cuestión de género, los derechos de las mujeres, el movimiento feminista, que eso no existía en ese momento con la masividad que existe ahora, y la renovación propia también generacional. Boris tiene 35 años, creo que va a ser interesante ver ese proceso porque si es un proceso exitoso probablemente le dé una brisa de aire fresco, de renovación a la izquierda latinoamericana, especialmente por la cuestión generacional. Totalmente, Gonzalo. Y también mencionábamos a Pedro Castillo en Perú como otro proceso, otro liderazgo con características carismáticas, es verdad. Gonzalo, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar el año próximo seguramente. Que tengas felices fiestas. Muchísimas gracias a vos. Felices fiestas para todo el equipo y para toda la audiencia. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.